Buenas noches a toda la concurrencia. Enorme es el gusto de estar junto a todos ustedes en esta vigésima séptima edición de la fiesta, hoy fiesta provincial por primer año de aquí de la fiesta provincial del Piro que se realiza organizado por la gran familia Edelweiss aquí en el Castillo Alemán. Amigas, amigos, tras la brillante actuación de los grupos orquestales Badrita Edelweiss, maravillas alemanas, y ahora sí nos toca el turno, nosotros somos los nuevos Valkan, para ustedes, ritmo de vals, ahí va. ¡Eso! ¡Eso te vas a dedicar a Universo Valka, eh! ¡Que siempre nos acompaña con sus filmaciones! ¡Wow! ¡Eso te! 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 ¡Mei Hund! ¡Han! ¡Dre Ege! ¡Dre Ege! ¡Han! ¡Mei Hund! ¡Undan! ¡Darne! ¡Dre Ege! ¡Han! ¡Dre Fisto! ¡Han! ¡Mei Hund! ¡Hey! ¡Jemmerlo schick zu! ¡Jemmerlo schick zu! ¡Levalé! ¡Baba pirina! ¡Gen, ¡hé! ¡Baba Mensal! ¡Mei Hund! ¡A! ¡Tre Ege! ¡Tre Ege! ¡Te! ¡Han! ¡Mei Hund! ¡Ban Pánez! ¡Dre Ege! ¡, Ren! ¡Tre Ege! ¡Mei Hund! Maizú ha tres lippes, tres lippes ha Maizú, un buen carnet tres lippes ha, desisto que Maizú. Maizú ha tres lippes, tres lippes ha Maizú, un buen carnet tres lippes ha, desisto que Maizú. Maizú ha tres lippes, tres lippes ha Maizú. Un buen carnet tres lippes ha, desisto que Maizú. Un buen carnet tres lippes, tres lippes ha, desisto que Maizú. Un buen carnet tres lippes, desisto que Maizú. Un buen carnet tres lippes, tres lippes ha, desisto que Maizú. Un buen carnet tres lippes, tres lippes ha, desisto que Maizú. ¡Oh, que la boletita que eso recién comienza, eh! Ahí va. Para Martirico, eh. Ahí va, muchas cosas. Esa gente del Carrizal de Montamento Victoria, eh. Ahí va. Para la gente de Oro Verde, para la gente de Adriana de Luisa, para la gente de Andrés Paz y Cúter, a Guilherme de la Liga, protestante, a la localidad de Fulgar y Costa Grande, que están, para todos los amigos, eh. ¡Menú! ¡No! ¡Epa! ¡Cinto! ¡Ey! 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 ¡A la Lupa Villarosa y Cútero! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Sí!